Bueno, Sergio, ¿sensaciones de este último vistoso de pretemporada? Bueno, yo creo que han sido positivas, ¿no? Creo que se ha visto un poquito lo que llevamos trabajando a lo largo de toda la pretemporada, ¿no? Los valores que queremos tener como equipo, equipo que trabaja mucho sin balón, que aprieta arriba, agresivo, y luego cuando recupera el balón, pues bueno, tenemos las ideas clasas también de cuándo tenemos que darle pausa, de cuándo tenemos que atacar directo. Yo creo que se ha visto un poquito el resumen de todo lo que hemos trabajado durante la pretemporada, se ha visto un poquito hoy y ayer también, ¿no? Entonces, pues bueno, el balance es positivo. ¿Cómo estáis de pie? Imagino que voy cansado, pero la semana pasada dos partidos seguidos, la anterior dos partidos seguidos, ayer un partido de entrenamiento, hoy otro partido, ¿verdad que os habéis distribuido un poco más los minutos, pero con una carga de 90 ya para la liga? ¿Cómo estáis físicamente? No, el equipo está bien, al final es algo que está estudiado por parte del cuerpo técnico, ya estaba hablado de los minutos que íbamos a tener a lo largo de la pretemporada, más o menos, ¿no? Siempre hay, pues eso, alguna lesión y eso, pero la idea era, pues eso, lo que se ha hecho, entonces, pues bueno, pretemporada, es normal que haya ese puntito de carga, pero bueno, es gasolina para la temporada. La lástima es la lesión de... Sí, hemos hablado, creo que no va a ser mucho, creo que ha sido el golpe, por lo que estaban diciendo, pero bueno, creo que le van a hacer alguna prueba y veremos, ojalá, esperemos que no sea nada y esa será la mejor noticia de hoy. Ya focalizado en esa semana, ha tenido días de descanso y a partir del lunes ya a pensar en el mancha real, imagino que con ganas de liga. Sí, bueno, eso lo que dices, tenemos dos días ahora para desconectar un poquito, para recargar pilas y ya pensando en el domingo, ¿no? Que es al final para lo que trabajas toda pretemporada y la gente, la verdad, que está con mucha ilusión, con muchas ganas y al final lo que te gusta, ¿no? El competir y con ganas de que empiece ya. Ya por último, personalmente, ¿cómo estás? Ya lo hablamos en tu presentación que ya habías jugado algunos partidos, ¿cómo te estás viendo? Bueno, las sensaciones han sido positivas, creo que me ha adaptado bastante a esta posición, a lo que quiere el míster de mí y yo físicamente, la verdad, que me encuentro en un buen momento y esperemos que sea el puntito de partida, ¿no? Y de aquí para arriba y ya te digo, que las sensaciones son positivas, tanto en lo colectivo como en lo individual.